Hachee 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 Todos los días me despierto ennamorado, tí Todos los días me despierto ennamorado, sí Todos los días me despierto ennamorado, tí Porque tú estás en la vida y esa Tua está pa siempre así Todos los días me despierto enamorado desde que te vi Y la verdad obviamente todo es culpa tuya, sí Pero esto no me está preocupando nada de mí Y en realidad todo esto es raro para mí Porque yo nunca en mi vida he tenido a nadie que me quiera así, a mí Y esta aventura tú y yo, no la vamos a resistir, a resistir Mami contigo en mi vida yo me siento tan feliz Porque tú siempre estás a mi lado y no te vas a ir Yo sé que estás pa' mí, también como yo estoy pa' ti Ey, ey, vámonos pa'l party Me puedes llamar cuando salgas del trabajo y yo te voy a buscar en mi Ferrari Así que avísame cuando estés lista, party, no pa'l party Tú sabes que yo tengo todos los fillies enrolados ya en el Wii Y cuando fui a buscarte tú tenías una once enrolada para mí Para mí Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Todos los días me despierto enamorado de ti Todos los días me despierto enamorado, sí Porque te tengo al lado y sé que esto es pa' siempre, sí Mira, antes de tenerte como yo sufrí Finalmente tengo a alguien que yo pueda confiar y ser sincero, sí Mira, a veces me pregunto, me pregunto Si no tuviera yo dinero, si no tuviera yo dinero, se me cayera todo el pelo, si todavía me dijera te quiero Quiero que me quiera a mí, que me quiera a mí Yo sé que solo son pensamientos inseguros, pero mira baby Yo te juro que mi pasado era tan oscuro cuando no estabas aquí Y ahora que te tengo en la vida todo es diferente para mí Todos los días me despierto enamorado de ti Todos los días me despierto enamorado, sí Todos los días me despierto enamorado de ti Porque tú estás tan al lado y sé que esto es pa' siempre, sí El amor que yo te tengo no lo compras ni el dinero Este es puro y sincero sin ti diciendo que me muero En el sol hay un aguacero, contigo estos manijeros Que la muerte no se para y en el cielo no paremos Todos los días me despierto enamorado de ti Todos los días me despierto enamorado de ti No enamorado de ti No enamorado de ti No enamorado de ti